La conocida analogía de la rana en el agua caliente describe vívidamente la trampa del abuso gradual en las relaciones de riesgo. Según esta metáfora, si pones a una rana en una olla de agua hirviendo, saltará inmediatamente para escapar del peligro evidente. Pero si la colocas en agua tibia y aumentas la temperatura lentamente, no percibirá el cambio gradual hasta que sea demasiado tarde. De manera similar, en una relación de riesgo, el abuso puede comenzar de manera sutil y aumentar tan gradualmente que sea difícil reconocerlo y reaccionar a tiempo. Cuando la víctima se da cuenta de la gravedad de la situación, a menudo ya está demasiado debilitada emocional y psicológicamente para encontrar una salida por sí misma. Este proceso lleva a un estado de indefensión aprendida, donde la persona afectada siente que no puede cambiar su situación, no importa cuánto lo intente. Puede requerir un evento extremadamente negativo o tocar fondo para que se encienda una chispa de resistencia y la persona encuentre la fuerza para actuar. Esta fuerza suele surgir de un lugar recóndito, impulsada por un instinto de supervivencia o por la intervención de alguien externo que ayuda a reconocer la realidad del abuso. Romper este ciclo es desafiante, pero es esencial para recuperar el control y comenzar el camino hacia la sanación y una vida más segura y saludable.